0 y 1 para Orozco, viene con recta, trueno, la pelota va de hit, aquí viene una carrera, luz verde para la carrera del empate y se le escapa la pelota a Wilson y se va a venir la del despegue en los zapatos de Salas, otra vez, igual que anoche. En lo que va del año. 0 y 1, ante Atondo, conecta línea, la pelota pasa a Erejita, jardín izquierdo, van a retar el brazo del jardinero, aquí viene el tiro al cuadro, llega el corredor, safe en el plato y tomó ventaja Hermosillo con el batazo de Erejita, Jason Atondo. Ya no está con los venados, viene el envío, batazo, pueden ser dos, van a jugar en el plato, el tiro es malo, se mata el juego, van a ganar para su plan, el tiro fue malo de Agustín Murillo.